Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quien es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos Hola chicos, hoy os traigo por aquí el partido entre Bigotron Alpha y el equipo de Onyx Sports Que ahora mismo está totalmente imparable en liga, intocable y se vienen cositas, ¿vale? Bueno, por lo pronto hay algo que me llama mucho la atención y es esa Alice en el equipo de Bigotron Alpha Tenemos, tenemos cositas, ¿eh? Tenemos cositas, tenemos cosotuangas Bueno, vamos a ver, Onyx que sale obviamente como prácticamente el favorito, 83% de predicciones No chicos, 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 para, 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 no las minitas, no las minitas, no las minitas, no las minitas, no chicos, por favor Relajaos, venimos aquí a aprender de los mejores, no hemos venido aquí a distraernos, somos fuertes mentalmente chicos Por favor, pues bueno, y hay algo que me llama bastante la atención que es esa Alice, que como sea jungla Como sea jungla y es más, como sea jungla y gane la partida, me voy a reír bastante Porque, bueno, ya sabéis muchos, los que ya me seguís más y tal, que llevo mucho tiempo con el tema de la Alice jungla La Alice jungla, la Alice jungla y, bueno, incluso nuestro equipo en la MLSL la ha llegado a sacar Hemos ganado a nivel competitivo, pero a nivel de lo que viene siendo alto, 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 super alto competitivo Pues no se ha visto tanto y efectivamente tenemos a Alice jungla Efectivamente tenemos a Alice jungla por parte del conjunto de Bigetron Alpha con Ken Que va a hacer cositas Así que bueno Nada más, muchas ganas de ver a esta Alice jungla A ver, bueno, ha empezado por azul Me gustaría saber por qué ha empezado por azul Pero bueno En cualquiera de los casos Tenemos una Alice jungla que es lo que me interesa, ¿vale? Tenemos la Alice jungla que es lo que me interesa Que es lo que llevo tiempo, durante mucho tiempo Diciendo, chicos, que la Alice jungla está rota, que está broken Black, estás loco, que no, que no, que no Que eso es solamente meta que se juega ahí en Europa Ahí raro, no sé qué, no sé cuánto Y bueno Como ya dije, la utilizamos en la MLSL Y ganamos en nuestro partido Así que... Nada, y ahora lo tenemos aquí En el sudeste asiático Al final, al final, ¿qué? Al final no estaba tan loco Como parecía, ¿eh? Bueno, bueno Nada Aprovecho para ir para soltar un poco de veneno, ¿no? Nah, broma, broma Lo hago con cariño Pues nada, va a entrar por aquí Keyboy Sobre Moreno Le va a enchufar con todo Se quieren meter Perfecto Ayuda a limpiar Bueno, ayuda a limpiar Se ha quedado todo loro Pero bueno En fin Ah, qué rico está el café por la mañana Bueno Continuamos Tenemos de momento Kyrie Que va a jugar Con este Frederick Pero sobre todo lo que me impresiona Es el pick de Bats Jugando Eh... Esta Masha Sinceramente Me impresiona bastante El pick de Bats But, ok Bueno, se puede Se puede No hay problemas Eh... Nada más Golpean ahí con todo Va a rotar hacia abajo El pollo Evidentemente Se lo va a quedar La tortuga De hecho ya ¡Ojo! Que lo quieren pelear Bueno, no Pero no sé para qué No sé para qué No tiene mucho sentido Pelear eso Pero bueno En cualquier caso Yo ya Cuando he visto a Liz Empezar por Por el buffo Cuando he visto a Liz Empezar por el Por el buffo Eh... Por el buffo azul He dicho Es raro Es raro Porque ese passing Es el passing contrario Al que normalmente Se suele jugar inicialmente Yo donde aprendí A jugar a Liz Jungla Personalmente Fue con Wise Y el passing Es el contrario O sea, cuando tú Juegas a Liz Jungla Empiezas por el buffo rojo Eh... Para luego hacer el azul Para luego tener el buffo azul Y tener suficiente Maná Para poder Eh... Tener Eh... Para poder tener maná Para poder pelear las Para poder pelear las Las teamfights Entonces Es el motivo por el cual Con a Liz Jungla Se empieza por buffo rojo Y no se empieza por buffo azul Pero como ha empezado por azul Yo he dicho Lo más probable Es que no vaya a pelear Casi 100% la tortuga Porque no tienes maná O sea, el maná no te da No te da tiempo Para aguantar una teamfight Con el maná sin buffo azul Es uno de los problemas Que tiene a Liz Jungla Que eres monodependiente Del buffo azul Y claro Por eso Si tú empiezas por rojo Si tú empiezas por azul Es porque planeas No pelear Primer objetivo Es porque planeas Pelear No planeas pelear tortuga Planeas farmear Y si empiezas por el rojo Es porque planeas Pelear tortuga Y no vas a optar Por gankear o farmear En el minuto número 2 Bueno Whatever Nada más Continuamos chicos Sigue la fiesta No sé si van a intentar Hacerle alguna clase De invade O algo así Al equipo de Onyx Y nada Super Ken Que va a seguir a lo suyo Pim pim pam pam Pum pum Bocadillo de atún Y se meterá a Liz ahí Bueno Tiene la ultimate chance Copiada del Kaya Vamos a ver Si Si le funciona Aunque bueno La de Kaya La de Kaya es una de las mejores Para robar Sinceramente Es una de las más tochas Bajo mi punto de vista CW de momento Por aquí quiere limpiar De momento tenemos Partida bastante Relajada Bueno Sabe perfectamente Que ahí había alguien Le pega un relampagazo Aquí Sin dudarlo Ni un segundo Y a seguir Bueno Ahora si que si Ahora si la estará a pelear Si tiene buffo azul Si la va a pelear 100% 100% 100% 100% Termina sacado Finalmente Kairi Que no tiene ningún problema Lo deja más de tocado Le pega un castañazo Chorizo Chorizo que aguanta Chorizo que aguanta Chorizo que aguanta Chorizo que aguanta Llega Moreno Tira la ultimate Por si acaso Aunque me extraña Que Zanz No tenga copiada La ultimate De De Moreno Quiero decir No tiene la ultimate Copiada del Faramis Suele ser bastante raro Porque Normalmente suele ser Normalmente suele ser La ultimate Que le das prioridad Que es la ultimate De Faramis Que es la que te interesa Realmente Tener copiada ¿No? Pero bueno Nada Que en la ayuda Hay un poquito a limpiar De todas formas Como os digo La list jungla Donde coge relevancia Es en el late game Así que No pasa nada Es donde más Toma relevancia La list jungla A partir de cuando Ya tienes 2 3 ítems Ahí es cuando la list jungla Es un auténtico dolor de cabeza No para de estar Hiper pegajosa Eh Dando mucho por culo Muchísimo sustento Mucho robo de vida Una auténtica Barbaridad ¿No? Bueno Eh Pues bueno Continuamos con Con la refriega Seguimos por aquí Pan 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 Y tira todos Ojo Los lanzacohetes Se pete con todo Quiere pelear Ojito Cuidado que lo quiere hacer Oni Que le viene enganchando aquí Lo terminan matando Con su propia ultimate Que en que se mete con todo Aguanta Termina reventando Ojito La ultimate es buenísima Mata Aquí voy Marky Ojito Que puede ser otra más Otra más Ojo Un básico Termina sacándole aquí el moreno Termina siendo 3 kills A favor del equipo de Big Tronalfa Una a favor de Oni Y ya os dije que la Liz Jung la da mucho Por culo Madre de Dios Que cosa más asquerosa Que cosa más Tremendamente Asquerosa Oh my god Bueno Pues Termina saliéndoles Termina saliéndoles Y Y bastante bien Eh Pan 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 Ok Perfecto Eh Nada más Que continúe la fiesta Que continúen las Cositas No No va a poder la Masha Hacer nada Kairi Que va a estar empezando ya la tortuga Super Ken Que va a aparecer Por aquí Mete la última Y se va a colocar al lado A ver quien lo saca Debe ir haciendo otra vez Para Madre mía Kairi Pero es más Que retribución tiene Pero da igual Super Ken Ahora mismo da mucho por culo Chorito Debe ir sacando la kill La Liz Que da mucho asco Y es que os lo dije Me llamaba loco Me llamaba loco Cuando jugaba la Liz Jung Es una locura Pero como eso No puede funcionar En la jungla Si Si funciona Si funciona La puta madre Claro que funciona Dios Bueno Eh Se va a meter con todo aquí Va a intentar reventar Ojito que van a enganchar Aquí voy Puede ser buena La slow way Termina siendo kill Para Mark Y Super Ken Que sale de la zona Y además Destruye la torre De Onik Ay Dios Por favor Bigetron Gana esto Me siento tan bien Me siento tan bien Me siento tan bien Con Esta Liz Estompeando De la partida Bueno si lo consigue Claro porque todavía Queda mucha partida Y Onik es Onik Pero Joder Es que no sabéis cuánta De verdad Lo digo en serio No sabéis cuánta gente Me ha venido a decir Eso es una mierda Tal Estás troleando Esto no sé qué Esto no sé cuánto Y bueno no solamente La gente que me viene al chat Sino también Luego El típico subnormal De turno de ranked Que dice Alice jungla GG Hemos perdido Esto no vale para nada Esto es una troleada No tienes ni puta idea ¿Qué eres? ¿Bronce? Pues bueno Aquí lo tenéis la prueba Que funciona Bueno Pero seguimos Eh Highest Average kills O sea Onik Tiene el mayor La mayor media de kills El segundo Evos Y el tercero RRQ Ah bueno Pues Evos Tiene la mayor Media de kills Joder Pues está Interesante Vamos a ver Si no se le desbarata La media después de esto A Onik Bueno Después de esto Si consigue ganar Pigletron Porque claro Todavía queda mucho partido Y ya hemos visto A Onik remontar Muchas cosas Muy difíciles de remontar Se quiere meter con todo Llega los ocultales Llega el camuflaje Y quiere cazar Ahí el ojito Mete flique Termina enganchando a Sans Que no puede escapar Termina siendo kill A favor Del equipo de figletron Alfa Ojito Que está solo Chorizo 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 Salva Chorizo 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 La salva Tira el flicker Para que no le pueda matar Bats Aparece para la espalda Quiere matar a Marky No lo consigue Ojo que esta puede ser Buena para que Onik incluso matará Marky saca el shutdown Se queda solo Ken Se muere Ken Ojito Se muere Mars Pero tienen que pelear Este lore Justo en el mete Perfecto Aquí voy Para que no puedan hacer Ninguna clase de daño Durante esos últimos compases De vida del lore Y Onik termina sacando La jugada Totalmente favorable Muy favorable De hecho Bats lo ha hecho Muy bien Lo ha hecho perfecto Con esa Masha Quiero decir Ha estado muy bien O sea Bigger ha empezado muy bien Pero creo que Chorizo A lo mejor estaba Un poco desposicionado Porque si no llegan A bajarle tanto La vida a Chorizo No hubieran tenido El problema de Bats Literalmente Entrando Entrando a placer Y literalmente Volando a Y literalmente Volando a A esto A O casi volando a Marky Porque el problema Ha sido ese El problema es que Bats se la ha puesto En la Marky Y Bats con una Masha Te parte la madre Bueno Esto tiene pinta Remontadita de Onik Que esta ya me la sé Tiene pinta Remontadita de Onik Porque ya Es que ya me los conozco Y mira Ahora van a acosar El buff azul El problema es que Si la acosan El buff azul El problema es que Si te acosan Con una Lissjungla Si te joden El buff azul Estás puteado Manito Estás puteado Manito Bueno Ahora el que va Mil oro Arriba Encima Es Onik Me gustaría saber Me interesa saber De hecho Que build Está jugando Super Ken Bueno Mira lo pido Y me lo traen Directo De una Vale Reloj Perfecto Dominancia Perfecto Armadura Afilada Para CW Si perfecto Me gusta mucho Me gusta mucho Coincido Coincido en todo Ya debería de sacarse Probablemente una Radiante 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 y Radiante y Varita de la Reina de Hielo Creo que debería de ser Pero bueno Es bajo mi gusto Pero debería de ser Radiante o Atenea Y tal A ver Viendo lo que hay Diría que incluso más una Atenea Apostaría más por una Atenea En esta ocasión Al menos En esta Bueno Guate a ver Ojito Acaban de enganchar con todo Aquí voy Aquí voy a tomar por culo Buenísima la jugada Que ha Hostia Ken 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 Que pierdes mucha vida Eh Ki que se acaba de pillar por ahí La dominancia Ojo que pueden haber pillado más No lo consiguen finalmente Se echa atrás CW que intenta pillar Mete las ralentizaciones Ojito Vaya leñazo se ha comido CW Vaya headshot Bueno casi headshot Que le ha metido Marky Y bueno Y nada más Eh 8 a 13 de momento Eh Si Vigetron Alpha Lleva ventaja en kills Pero Onyx lleva lo mismo Más de 1000 de ventaja en oro Marky va durísimo Con ese viento de naturaleza Están todos posicionados Eh Ken Que va pillando por ahí Stacks Va pillando vida Y bueno Eh La probabilidad de ganar Ahora mismo Según el real time Win probability Eh Es 37% Para Onyx O sea para Para Vigetron Y 63% Para Onyx Ok Pues Nada pues Vamos a ver Ojitos Chorizo Por cierto Chorizo no ha muerto Ni una vez Chorizo está dos veces A punto de morirse Y no se ha muerto Ni una vez El puto chorizo Eh 2-0-0 Pues ya está Pues ahí está Chorizo Ojo Acaban de reventar La torre de medio Vale Vale lo acaba de reiniciar No se si a propósito Pero Super Ken Lo acaba de reiniciar Se van a colocar Todos Eh Vale Lo bueno De Alice Es que puede conseguir Visión Vale Se tienen que ir Moviendo De un lado a otro Para evitar El posicionamiento Vale evidentemente Por ahí Les está viendo Ki que se va a intentar Colocar por detrás Ki que se va a intentar Colocar por detrás O no se donde Se quiere colocar Bueno evidentemente Es que claro Alice puede Alice puede sacar La posición con la primera Vamos a ver Se va a venir el momento clave Vamos a ver Uno contra ¡Aaah! Lo saca finalmente Super Ken Se mete con todo chorizo Para intentar aguantar Se trazan las últimas De los Faramis Los Faramis Los Faramis Los Faramis La mamá de la mamá De la mamá Los Faramis Se va a morir Se termina muriendo Ken Ojito que acaban de pillar Aquí voy Pero este tiene el parpadeo Ojito la hace buenísima Se tira de nuevo Termina siendo buena jugada Finalmente para Onik Aunque han sacado la kill De Ki que voy Se muere también Sansa Manos de Marky Se quedan Tres jugadores vivos Por parte del conjunto De Onik Uno solo por parte Del conjunto de Vigetron Y esto que debería de ser Torre Literalmente O sea esto debería ser Torre Pero vaya Moreno que va a intentar escapar Y te van a matar No Moreno cabrón No hagas eso perro No hagas eso De hecho al final Yo creo que esta jugada Va a resultar siendo Hasta favorable Incluso a Onik Al menos en marcador de oro Lo va a ser Y además en torres Porque le acaban de tumbar Dos torres Así que uff Y le quitan el buffo azul Dios Es mala jugada O sea El lore ha sido Para Vigetron Pero la jugada Es muy favorable Para Onik Muy muy favorable De hecho aquí Nada Aquí el problema creo que ha sido Que han pillado a Ken La han taunteado Pero creo que podía Creo que Ken podía haber salido antes Bajo mi punto de vista Creo que Ken ha intentado Over-extender La team Creo que el punto clave Ha sido que Ken No ha querido salir De la teamfight Y eso ha provocado Que haya pasado Lo que haya pasado Porque si Ken sale ahí El resto del equipo No se queda a hacerle cobertura Y se acaba Y directamente todos atrás Con la ultimate del Faramis Se largan Y ya está Se acabó Y luego Hacen la ofensiva Con el lore mejorado Y ya está Pero ahora mismo Onik Claro Ahora mismo Onik Se coloca con Ahora mismo Onik Se coloca Con los casi 4.000 de oro Después de esta De esta increíble jugada Y nada Toca seguir peleando Va a pillar ahí la dominancia Que va a dar mucho por culo Con esa Con esa Masha Ojito CW CW Pues nada Ey, 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 ey Que quieren llegar Todos con esa Máquina de ocultar Buenísima la jugada Entran Pim, pam, pum Le consiguen salvar la vida Al compañero Ken que va a sobrevivir Pero termina muriendo A manos de Baz Que se tira con todo encima Kairi tocadísimo Se puede meter CW Kiboy Que va a terminar también muerto Se le mete con todo Intentaba cazarla Pero realmente no Baz se queda con poca vida Kiboy termina sobreviviendo Y no sé cómo Con poquita vida Sans que se va a morir Aunque haya tirado La cachiporra Termina siendo kill Para Marky Y bueno Uno por uno Pero podría haber sido Incluso más kills Las que podía haber sacado El conjunto de Big Atron Alpha Si no hubiera sido Por la Velocidad De reacción Que ha tenido Onyx Para salir de esa misma jugada En cuestión Bueno El problema es que Joder Tienes a CW Con 5 bajas Una muerte Y 4 asistencias Vaya por culo Espectacular Bueno Cositas ¿No? Pues Nada más Que siga la fiesta Que comiencen los juegos Del hambre Porque quedan 5 segundos Para Este Lord Mejorado Y nada Y Marky Que va por aquí A pegar volteretas Y que Gran parte Todo va Cuidado 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 Con las entradas De Kiboy Que son muy peligrosas Lo que si tiene que tener cuidado Ken es ahora mismo Con el tema Del buffo Porque Si no lo tiene Vale Se lo va a traer a la espalda O al menos Se lo quiere atraer a la esquinita Vale De hecho Ken lo puede aguantar Con los emblemas que tiene Lo puede aguantar perfectamente Al Lord Así que Whatever Nada Se va a querer meter Kairi Kairi se lo quiere llevar Kairi se lo quiere llevar Bueno Ahí pilla un poco de visión La ulti no la va a activar La ulti la va a activar ahora Cuando quede poquito Cuando quede poquito La va a querer activar Va a llegar el momento CW CW Se tiene que meter en la espalda Super Ken Eh Fuf Muy complicado pelearlo Muy complicado pelearlo Muy complicado pelearlo Tiene que hacer Ken Ahora o nunca Se tiene que meter Intentar robar Termina robando Ken Y saca la kill también Soy el jugador de oro Espérate que termina muriendo Que se tienen que echar todos atrás Esto es desfavorable CW entra con todo Espérate Shutdown Que se marca Marky Doble kill Que se marca Marky Mata a Bats Tira la cachiporra a Sanz Para no morir Cuidado Moreno Que le quiere terminar enganchando Pero no hay nadie Para seguirle Para hacerle el follow up Dios Vaya pedazo de jugada Se acaba de sacar Marky Si gana esto Bigetron Se merece el puto MVP Junto a Ken Que madre del amor hermoso Robaba al Lord En el ultimo segundo Tirando una primera Con poquísima vida Del acoso que le estaban metiendo Y esto que termina siendo Lo mejorado Para el equipo De Bigetron Alpha Solamente pueden defender Bueno Chuclado Un poco de vida Pero bueno Aparece el resto de jugadores Están cuatro jugadores vivos Por parte de Bigetron Van a querer acosar Esta torre Bueno Deberían de pasar a la tier 2 Ojo que están metidos dentro Chorizo 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 Que te matan Le mete la primera en toda la cara Le mete la ultimate El Calle de ki Pero se va a morir Efectivamente Se va a morir Y ahora mismo el gran problema Es CW Que está imparable Ken Que se va a pillar La cachiporra Imagino que se habrá Quedado ya De lo otro Y nada Y ahora saca torres Bigetron Va a tener algo más De control de mapa Y se están yendo a late Que es donde Se están yendo a late Que es donde Vamos a ver Que magia sucede Porque claro Marky va duro CW va duro Aunque Marky algo más Lleva algo más de kills Lleva algo más de oro Creo que también Ambos tiradores Van durísimos Y vamos a ver Esto como se desempeña Y nada Que continúe la vaina bacana Ken metiendo visión Lo bueno de quien Es que puede meter Mucha visión Con la primera O sea con la primera Puede ganar mucha visión Puede saber perfectamente Lo que hay en los arbustos Porque A lo mejor hay gente Que no lo sabe Pero se puede Bueno finalmente Como decía Es una Atenea Lo que termina pillándose Atenea y cachiporra Si está ok Me gusta Pan 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 Lo que Se ha vendido Vale no se ha vendido nada No se ha vendido nada Reloj sigue teniendo Dominancia sigue teniendo Afilada Atenea y cachiporra Ok Si es la vil estándar O una de las estándares De Alice A ver normalmente Suele ser la radiante Para ranked Solo Q Suele ser la radiante Pero Para Sigue cierto Que para competitivo Probablemente Para estas teamfights Tan abrumadoras En las que entra un CW Tan pa 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 Para reventar Sigue cierto Que a lo mejor Te puede llegar A venir bien Incluso Incluso En la Atenea mejor Para aguantar El boost damage Bueno En cualquiera de los casos Parece que el buffo Se lo va a llevar Sin ningún problema No debería tener problema Es que es una putada Jugar a Alice Jungla Sin buffo azul Es una putada Es un putadón De verdad Bueno Llega el Lord mejorado Están congelando Oleadas O es que Está congelando Oleadas arriba Creo Bueno Se va a meter a Alice A reventar minions Y a sacar stacks Ki Que va a tener que hacer Hueco por aquí Va a tener que aguantar Va a tener que dar visión Ahora mismo Se lo lleva A su zona Kyrie Vale Se lo está llevando A su zona Lo tiene ahí Preparadito Bueno Puede meter una primera Ahí y sacar la visión Perfectamente Bueno Ya sabe que Kiwai está ahí Por lo menos Vale Están rusheando Tienen que rotar Tienen que rotar rápido Uff Putada 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 No tiene nadie Para rotar 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 Es una putada No lo ganas No lo ganas No lo ganas Ni de coña No lo ganas Ni de coña Espérate Se meten con todo Las ultimates van volando No le pega nadie Aquí voy Pero espérate Si pillan por ahí A Marky Están jodidos Marky tiene que saltar hacia atrás W va a intentar matarlo Termina haciendo shutdown Termina liándola Se muere Marky Si es que Lo veía venir Lo veía venir Ki se muere Van a matarse Lo van a reventar Revientan aquí Y bueno Sacan shutdown chorizo Pero Ya te han sacado El Lord mejorado Ya te van a La base te van a reventar Pero se veía venir Es que Claro El El ultrapush Que te mete Bats Con esa masa Lo que provoca Es que no te puedas mover Apenas de base Y claro Aprovecha a Kairi Te saca el Lord Y claro Tú como peleas Tú como peleas Ese Lord Sendo Ken ¡Ojo! Moreno La que se ha sacado Moreno La que acabo de sacarse La puta madre Moreno La que acaba de hacer Y esto puede Salvarle la partida En gran parte En gran parte Pero ahora veremos Ahora veremos Porque tienen que aguantar Tienen que aguantar La oleada Y tienen que aguantar También en todas las direcciones Ojitos En lo trecha hacia atrás La torre de inhibidor De top Que deberían de cubrirla ahora Bueno Va a llegar Marky Para pegarle un par de tiritos Y salvar Eso Un disparito por aquí Otro disparito por allá Y eso aquí Ken que se va a quedar Sin buff azul Y esto si que es una putada Para él Bueno pues terminan siendo Dos inhibidores Para el todopoderosísimo Onik Que ahora mismo está Imparable Totalmente imparable Y nada Que continúe la fiesta Chicos Que continúe la fiesta Ken que no va a tener Ni de coña El buff azul No se lo van a dejar Y menos ahora Que van a tener Esa extremada presión de línea Y cualquier liada Cualquier liada Que puedan tener O sea Cualquier liada Que pueda tener Ahora mismo Biggetron O cualquier Digamos Hueco Que deje libre Entra Bats Y termina la partida Pero literalmente Entra Bats Y te fulmina la partida Bien Ken se tiene que echar atrás 60 segundos para el Lord Y no se si le daría tiempo Volver a recuperar Buff azul Lo que si Tengo muy claro Es que Biggetron Alpha Tiene que Tiene que Centrarse mucho En coger Buen posicionamiento Para este Lord Y sobre todo Tener Las Wave Muy pusheadas Porque lo repito En el momento En el que Tengan un problema Al momento en el que No se pongan a limpiar O se les escape una wave Te entra Bats Y te ganan la partida De hecho Chorizo no se mueve de aquí Por eso mismo Porque En el momento en el que Cualquier cosa de estas pase Está jodido Y el problema es que Necesitas a Chorizo Iniciando ahí Porque claro Tienes aquí Tienes a Ken Que más o menos Te va a aguantar Pero es que ¡Ojo! Vale Vale, vale Saca el buff azul Que es súper importante Ojo Se ha hecho Hostia Se ha hecho Varita brillante Ya O es cosa mía O es O es de moreno La varita brillante A ver A ver Si lo vuelve a hacer Es que creo que la varita brillante Se la ha hecho Ken Lo cual Me extrañaría No es No suele ser muy común Pero bueno Mira Batz Donde está Es que mira Batz Donde está Es que mira Batz Donde está Es que mira Chorizo se tiene que dar Literalmente la vuelta Para limpiar eso Chorizo es que Literalmente se tiene que dar La vuelta Y Ken va a tener que pelear Con una frontlane Bastante dura Que es ese Kufra Que es todo Espérate Vale Tiran el ocultar Van por arriba Les acaban de ver ¡Quieren cazar a Marky! Es buenísima la cazada Sobre Marky Van a reventarlo Con todo Se termina muriendo Moreno Marky Que se termina Sobreviviendo Pero ya está totalmente fuera Ken se muere Nada Aquí a tomar por culo Va a revivir Pero le van a matar igual Chorizo se va a meter con todo Y Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Que era esperable Es que ya me lo esperaba, ya desde hace un rato estaba diciendo Esto lo saca Onyx Desde hace un rato ya estaba diciendo Esto lo saca Onyx No tienen problema Esto lo saca Onyx Se veía simplemente por Como Bats estaba metiendo presión No tenías a chorizo para pelear el lore Que en la team fight que si tuvieron a chorizo Para meter frontlane Si pudieron ganar sin ningún problema El lore, pudieron sacar al menos los lords El equipo de Onyx Ya con la presión de Bats es imposible Si no tienes a chorizo en la team fight, lo he dicho, estás jodido Y ya la buena cazada que han metido al final Con la máscara de ocultación Les ha jodido vivos, y Marky era lo único que podía hacer Así que nada más chicos, pasamos al game número 2 Si estáis listos, vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí al game Número 2 Entre Vigatron Alpha Y Onyx Sports, así que bueno, vamos a ver Como se da La cosa Oh, una queadita Joder, hace tiempo que no veía una Tenía ganas ya Venga, let's go Bueno No chicos, no, no, no Por favor, no, no No chicos, cerrad los ojos Cerrad los ojos No, cerrad los ojos Vale, ahora mirad No, ahora no Cerrad los ojos Cerrad los ojos, chicos Cerrad los ojos No, no, no No, no, no puedo Ahora, ahora Ahora mirad los ojos No, no, no Volver a cerrar los ojos No, no, no Bueno chicos Pasamos al game Número 2 Eh, entre Vigatron Alpha Y Onyx Sports Pero es que me juego la cabeza Que, que, me juego la cabeza A que más de uno Solamente entra probablemente a ver estos partidos Para, para ver si consigue el IG de las vinitas Me juego la cabeza Que más de uno solamente entra para este momento Entra para este momento y dice Me la suda A mi me da igual Onyx y Vigatron Me suda la polla Ya está, solamente venía a por esto Que buen servicio Black Muchas gracias Con estos 10 segundos me da de sobra Digo que Bueno Eh, comienza el partido chicos Comienza el partido Que es lo que hemos venido a aprender de Los mejores Eh, comienza el partido chicos Eh, Vigatron Alpha Contra Onyx Sports Comienza la fiesta Comienza el baile Y, oh No había fijado, ¿verdad? Calla Jungla La recontra puta madre chicos Calla Jungla Pues bueno Eh, que la verdad es un pick Que funciona bastante bien, eh A nivel competitivo No es ninguna locura Funciona bastante bien Lo que me gustaría saber es Que cojones va a pasar cuando Lo que me gustaría saber es Que cojones va a pasar cuando quiten Los emblemas de Jungla Porque yo creo que ya en ese momento Estos picks no serán Eh, muy viables Bueno Whatever Eh, continuamos Con la vaina bacana Tenemos a Barky por aquí Que va a estar aguantando Debajo de la torre Que por cierto lleva ahora El 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 Cloud Se lo ha quitado a CW No quiere que CW No quiere que CW Juegue el Cloud Y bueno Cogiendo stacks Y supongo que querrá A ver, frisear No puede frisear Tendría que aguantar Demasiados golpes de minions No le sale a cuentas Bueno Eh, eso sí El va a tener al pollo Que el pollo Eh Vale El pollo lo va a jugar Daño mágico Estaba viendo los emblemas El pollo lo va a jugar Daño mágico Cien por cien Cien por cien Cien por cien Cien por cien Pues bueno El pollo El pochito Va a jugar daño mágico Margie que va a intentar Que aguantar Debajo de la torre Un poco Tenemos a CW Eh, constantemente Acosando Metiéndole mucha presión Bueno, también la gorita Esta hace nada estaba ahí Eh, la gorita de Kiboy Y bueno Hostia, le ha robado la moneda Sí Le ha robado la moneda Sands Eh No Sands no Que coño digo Bats Joder Que más está jugando Con la Con la Joy En definitiva Comienza la fiesta Se van a pegar putazos Eh Ken que se lleva por aquí Chorizo que aguanta mucho daño Chorizo, 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 chorizo Madre mía Se con lo va perfecto Pero Le termina sacando La tortuga Que aire Dios No me lo creo Dios Y mira que chorizo Lo ha hecho muy bien O sea Bajo mi punto de vista Eh Hostia Y ha solo boleado Y ha Uff Esto ya Pinta Pinta ya muy bien Para Onyx Sinceramente O sea CW Ya mira Es que mira La cantidad de oro Que te está sacando CW Eh Y calla Jungla Es un pick Que Hay que jugarlo Súper tranquilo Hay que escalar mucho Con él Eh No es un pick Extremadamente agresivo Eh Llevas un Cloud escalado Llevas Cloud escalado Llevas El pollo de escalado No a ver Lo ralentiza No se si lo termina pillando Si termina pillando Pero aparece Kairi Así que olvídate No vas a poder hacer nada Tira la ultimate Por ahí ki Para evitar la muerte De sus compañeros Incluso la suya propia Pero es que es muy complicado Es que Eh Bigetron tiene un Cloud Tienes un Kaya Tienes Ah Una Lulox Tienes un Diggy Tienes Cuatro mínimo de escalado Si que es cierto que Arlott es Bastante más fuerte Ojo Pedrate Madre mía Como va a ser Arlott Si es cierto que Arlott Eh Entre comillas Comillas Pues si Tiene algo más de De fuerza Tiene Pues bueno Más capacidad de daño Uno es un pick Muy dependiente del escalado Y es que Moreno está muerto Es que no puede hacer nada No puede hacer nada No puede hacer nada Literalmente es que no puede hacer nada Sanz Bueno De hecho les está vacilando Porque sabe que se echa para atrás Y ya está Pues bueno Eh Lo dicho Eh Muy complicado Situación Muy complicada Situación súper 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 complicada Y Bueno Yo creo que ya lo tiene muy difícil Bigger Bajo y Mira que van a reventar aquí Lo tienen muy jodido Lo tienen muy muy jodido De hecho le van a reventar la torre Lo podrían intentar Marky ahí Pero es que ya Sería una locura Eh No sé Yo ya Mi predicción es que Bueno Con el draft que lleva Biggeron Es demasiado complicado Darle Darle la vuelta a esto O sea Creo que Si te sale bien la jugada de la tortuga de antes Eh Y sacas la tortuga Ok Perfecto Estaríamos hablando de otra cosa Totalmente distinta ahora mismo Pero Eh Esa jugada si te sale mal Y luego encima además Eh Pierdes la presión arriba Y si tienes un pollo Y te está ganando Y te Y SW te mete Una sola boleada Marky arriba Eh Tienes un problema Tienes un problema muy grande Tienes un problema muy grande ahora mismo Así que bueno Nada más Lo único que puede hacer Biggeron Ahora mismo es Rezar Intentar aguantar hasta el late Eh Y depende más de Un fallo grande de Onik Que Que De ellos mismos Quiero decir Esto depende más de que Onik Eh Cometa un error muy grande Ceda No sé Una muerte ZW Ceda una muerte Kyrie Que lo dudo muchísimo Ceda una muerte Kyrie Ceda una muerte Sans O algo así Pero es que es muy difícil Llegar una composición De un engage Brutal Poder hacer un engage Brutalísimo Con lo que tienen Ahora mismo Los de Onik Tienes una lolita Que te estampa Tienes a Kyrie Que te aguanta Y te tauntea Tienes a Bats Que te va a volver loco Con la Joy Tienes a Sans Que te mete La entrada Al petrificar El lock up Todo el set completo Es muy complicado Es muy 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 complicado Ojito Bats Que si quiere meter Con todo No lo consigue Bueno si les consigue Baitear varias cositas Tira la ultimate key Para evitar que les enganchen Pero Ha sido de milagro Chorizo Que se va a meter con todo Chorizo Chorizo Que la puede intentar hacer Casi mata A la Joy De Bats Ha estado muy cerca Pero no ha podido Y más que nada Porque no tiene Tanto daño O al menos El 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 arlot Que va a jugar Literalmente Chorizo Es un arlot Que te aguanta En la teamfight Y Te hace más de tanque Que otra cosa Pero bueno Chorizo termina muerto Como era de esperar A manos de Kiboy Eso si que no era de esperar Pero bueno Como os decía Es muy difícil frenar Es muy difícil frenar Ahora mismo A Onyx Y como digo Tienen tanto escalado Los de Bigetron Que va a ser muy difícil llegar La Lunox Es que la Lunox Tiene que escalarte Es que si este partido Vas con el oro igualado Vas como mucho Mil de oro bajo Una cosa así Pues bueno No pasa nada Porque Lo matan Bueno Le mete la ultimate Lo deja clavado en el sitio Le tira la ultimate Aparece Moreno Le va a pegar las bolas Termina matando Marky Bueno Bien ok Sacas la kill sobre Bats Está bien Pero CW te va a partir La torreta La tier 2 de abajo Te la va a partir en 30 Sans va a defender arriba Sin ningún problema Pero claro Mira CW lo que te está haciendo Te está partiendo la tier 2 Nadie va a rotar CW siga lo suyo Siga lo suyo Siga lo suyo Siga lo suyo Estaba ahí por otro lado Kiboy haciendo la cobertura Y pues nada Termina siendo Tremendamente favorable Para el equipo de Onyx Aunque han sacado una kill Los de Bigetron Termina siendo muy favorable Para Onyx Y esto para darle la vuelta Necesitas Necesitas demasiado tiempo Ahora eso sí Si lo consiguen Y les sale bien Bigetron Yo creo que Si nos vamos a late O sea si esta partida Se va a late Yo creo que Yo creo que Bigetron La puede sacar Sin problemas O la debería sacar Sin problemas Bueno No cap Que le cae Le va a entrar con todo Ken aguanta de momento Le mete ahí el cronómetro Kairi Ojeito Cuidado Tiene que tirar la ultimate Va a llegar la ultimate Ki no termina tirando nada Porque no es necesario O sea no No te va a poder hacer nada Esa posición Y bueno Nada más 7000 de la riva Que lleva Onyx Yo ya lo sé Por donde van a poder aguantar Más los de Bigetron Le va a meter el escudo Por delante Mete el modo luz Para intentar zonar No lo sé Ojito Chorizo se mete con todo Marky lo va a intentar Hacia delante Puede intentar la épica Puede matar a Kairi No se muere Kairi No se muere nadie Y termina siendo muerte De chorizo Dios Era muy bien Estaba muy bien Planteada la jugada Sinceramente De hecho Casi de milagro Nos han muerto Todos Barra Tres jugadores De Onyx Ha sido tal Pero No sé tío Podría haber sido Muy buena jugada De hecho ha sido Muy buena jugada Esta jugada Esta jugada Si me la haces Con Bigetron Sacándote Con una distancia De entre ellos De 2000 de oro Esa jugada Le sale a Bigetron Y la revientan Pero Es que Nada Es que van tan por debajo En oro Que simple Aunque hagan una jugada Tremendamente buena Como la que acaban de hacer Es que no van a ser capaces De matar a los de Onyx Porque El escalado De ítems Que llevan Por encima Es demasiado grande Bueno Ojito Consigue Ojo Que ha reventado la torre Ken se mete con todo Ken 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 Hijo mío Ken Ken Que acabas de hacer Brother Que acabas de hacer Brother Ken Ken No Se lo lleva Kai Se lo lleva Por el agro Pues bueno Marquis Que le van a intentar Tirar con todo Le mete las notas musicales Marquis Que no va a poder hacer nada Marquis Que se muere Marquis Que vuela Marquis Hasta luego Marquis Esto ya es partida Para Onyx Pero vaya O sea Va a ser un estompeadón De 10 minutos Para mi punto de vista Va a ser un estompeadón De 10 minutos Y bueno Porque no tienen Bueno Espérate Oh Pues nada Pues Te revientan la torre El Lord va a llegar Apenas ahora Nada Nada Vigueto en esta partida Yo creo que No han salido Mentalmente Como tenían que salir Y Les ha pasado factura Directamente ha sido eso O sea Yo creo que En la primera partida Bueno No les han salido Las cosas Y yo creo que ya Mental Ya Yo creo que ya Mental están Totalmente Out Los de Los de Viguetron Saben que esta ya La han perdido Desde que Desde la primera tortuga Ya La cosa estaba Demasiado complicada La tenía que cagar Mucho Onyx No lo han hecho Y sabían que lo tenían Muy difícil Lo tenían casi imposible Y pues bueno Yo creo que ya Pues ya Se irán haciendo la idea De Su próximo partido Más que de otra cosa Porque esto ya Va a ser un 2-0 Y saben perfectamente Que no pueden hacer mucho Le tira todo Pero espérate Sacan la kill sobre Sans Ojo cuidado Ojo cuidado Sacan la kill Sobre Sans Después de un buen ratito Y nada Eso si Marky se tiene que echar atrás Se tiene que meter atrás Choliz O que hay que intentar hacerlo Con todo Para intentar hacer La última jugada Doble kill Que saca Bats Triple kill Que saca Bats Y esto que va a terminar Porque es lo único Que tiene que hacer Golpear al Nexo Explotan aquí Ken se queda totalmente Out Doble kill para CW GG para Onyx Bueno No tiene mucha emoción Ya que Se veía venir Desde hace Un ratito Desde hace un ratito Pues se Se veía Se veía venir Y pues bueno Ya está No pasa nada 2-0 Onyx sigue en modo Dios En la liga Y no hay quien pare a Onyx Y punto Y no pasa nada Y ya está Y ahora mismo son A nivel objetivo A nivel objetivo y subjetivo Ahora mismo son los mejores jugadores De la liga Ya está Punto No hay más Así que nada más chicos Otro día más En el show De Onyx Sports Haciendo magia Y pues nada Ya sabéis chicos Tenéis abajo en la descripción En el canal de Telegram En el de Twitch En el de Twitter En el de Instagram También tenéis por el bajo El cuadro rojo Para suscribiros En la campaña Hacia YouTube O a misa Que hay que sacan un video Si me hagan un video Dadle a like Suscribiros Y hasta la próxima Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil